Un hombre de 36 años de edad fue ultimado a tiros por miembros de la policía en la comunidad de Alemania, esto es en el distrito municipal de Las Cordas, en Nagua. Se trata de Juan de Jesús de Asa, el cual supuestamente era perseguido por la muerte de un lince en San Francisco de Macorís. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Salazar, a lo yoxiso le apodaban Taberita y la policía ha dicho que indaga las causas del hecho.